Después de conocer un poco del centro de la ciudad de Chihuahua en mi primer día, dejo la capital del estado, me voy rumbo a Acril y en mi segundo día de viaje por Chihuahua, aprovecho para explorar una bonita cascada, valles con formaciones rocosas, cuevas tarahumaras y unas aguas termales riquísimas. Así que quédate a ver este video para platicarte todo esto que puedes hacer en solo un día en los alrededores del pueblo mágico de Krill. Empiezo el día de camino rumbo al Hotel Santa Cruz Plus, ubicado en el mero centro de Krill, pues con ellos es con quien haré el tour del día de hoy que sale a las 9 de la mañana. Con un poco de lluvia empezamos el recorrido en el que apenas unos 5 minutos después hacemos una parada express en la glorieta del Monumento al Tarahumara. Regresamos a la camioneta, aunque solo por unos segundos porque a solo 200 metros de distancia llegamos a la primera parada oficial. Este lugar atrás de mí es la famosa Cueva de Petra. Este tipo de lugares, literalmente cuevas naturales de piedra, han sido habitadas durante cientos de años por los Tarahumaras. Aunque no muchos siguen viviendo en ellas, Doña Petra ha vivido aquí toda su vida. Vamos adentro a ver qué tal está. Y aunque afuera el clima estaba algo frillito, adentro es otra historia. Hola, hoy está calientito aquí. A gusto, sin chamarra. Hola Doña Petra, buenos días. Buenos días. A Doña Petra le han ofrecido irse a vivir a una casa del pueblo, pero ella prefiere seguir viviendo aquí. Bien por ella, aunque creo que yo ya me hubiera descalabrado más de una vez. Nos despedimos de Doña Petra y su cueva, regresamos a la camioneta y continuamos el camino para solo 5 minutos después hacer otra parada rápida donde habrá que echar a volar la imaginación para poder ver al elefante. Bueno, más bien a la piedra del elefante. ¿Tú qué dices? ¿Sí parece o se lo sacaron de la manga? Déjame tu opinión en los comentarios, aunque sea como sea, una fotito aquí para el recuerdo. De vuelta al camino. Primero 15 minutos en carretera y después unos 10 minutos por esta brecha. Aquí hay que pagarle 35 pesos por persona elegido para poder entrar. Cruzamos la caseta de cobro, seguimos por la brecha que va bordeando el río hasta que de repente este parte el camino en dos. Aquí nuestro guía decide que no es seguro cruzar el río en la camioneta y en ese momento empieza nuestra caminata por el bosque. No te preocupes que el camino es muy fácil, muy corto y sobre todo muy bonito. Además, aprovecha que no siempre se tiene la oportunidad de llenar los pulmones con aire tan limpio. Unos 15 minutos después nos topamos con estos puestecitos donde venden artesanías y donde esta pequeñita se une a nuestro grupo. Nuestra nueva compañera de viaje. Acompañados de nuestra pequeña guía local, nos acercamos a nuestro destino. Se vino la lluvia un poquito más fuerte, pero lo bueno es que ya casi llegamos y desde aquí ya veo que hay una vista muy chida y les va. Ahora sí, bienvenidos a la cascada de Kusárade. Este lugar está súper padre, y no solo por la cascadita, sino también por lo que se alcanza a ver más para allá que ahorita les enseño, porque siento que me voy a caer, pero también la cascada, muy, muy, muy padre. ¡Qué lugar tan bonito, eh! Muy, muy bonito. Ahí les va otra vista. Desde acá, primero la sierra, viene el ríguito y sale a la cascada. Lo mejor es que esta cascada no solo la puedes ver desde estos miradores, sino que incluso puedes bajar a la mera, mera base de la cascada. Y eso es justamente lo que vamos a hacer. Aunque para eso hay que bajar nada más y nada menos que 240 escalones. Ya casi llegamos, ya no falta tanto. En mi opinión, desde abajo la vista es todavía más impresionante. Si decides acercarte más a la caída de agua, ten mucho cuidado al caminar para no resbalarte. Y eso sí, prepárate para una buena mojada. Pues vamos a empaparnos. Vean qué chido está este lugar, ahí les va. ¿Tú qué dices? ¿Esta vista valió la pena bajar los escalones? Uy, qué lugar tan padre. Muy, muy padre. Pero bueno, hay que seguir con el recorrido y ahora sigue lo feo de subir 240 escalones. Qué bueno, la verdad ni son tantos, pero pues el chiste es que hay que quejarse de algo, ¿no? Uno cansado y la niña como si nada. Bueno, casi como si nada. Tú chanclita, de cenicienta. Una vez arriba, aprovechamos para nuevamente echarle un vistazo a la cascada. Aunque esta vez, también lo hacemos desde los miradores que nos habían hecho falta, que están justo arriba de la caída del agua. De verdad, te recomiendo no perderte de este lugar en tu próxima visita a Acrim. Por cierto, aprovecha para tomarte unas buenas fotos en estos miradores. Nos despedimos de este lugar y regresamos por el mismo camino que llegamos, de nuevo caminando por el bosque junto al río hasta llegar al estacionamiento. Otra vez, brecha, carretera y unos 20 minutos después llegamos a nuestra próxima parada, el lago de Arareco. En este bonito lago con forma de herradura, es posible pescar o rentar lanchas para navegar por sus aguas. Dado que nos tocó un día lluvioso y sobre todo, dada la limitante del tiempo por el tour que estábamos haciendo, nosotros solamente caminamos alrededor del lago para poder disfrutar del paisaje y como de que no, para tomarnos unas fotos. Este lugar está muy bonito y sobre todo, súper, súper tranquilo. Prácticamente no hay nadie más que nuestro tourcito y con la lluviecita, pura paz. Unos minutos más y de regreso a la camioneta, pues nos quedan más lugares por visitar el día de hoy. Esta vez cortamos camino por un sendero en medio del bosque, bordeando un poco el lago de Arareco. El camino arbolado es bonito pero corto, pues solo unos minutos después dejamos atrás el bosque. Seguimos por esta brecha encharcada donde poco a poco a la distancia se empieza a revelar nuestra siguiente parada. Una vez en el estacionamiento, bienvenidos al Valle de los Monjes. Del estacionamiento hay que caminar solo unos pasos para rápidamente tener una vista de este lugar lleno de grandes formaciones rocosas erosionadas por la lluvia y el aire durante millones de años que alcanzan hasta 60 metros de altura. El nombre del Valle de los Monjes viene de la similitud que muchas personas han encontrado en estas enormes piedras que semejan figuras humanas con todo y su sotana de monje. En este lugar en el Valle de los Monjes hay muchas piedras y obviamente según la imaginación de cada quien la encuentran miles de formas diferentes. Como por ejemplo esta piedra es conocida como el Trofeo del Super Bowl ¿Tú crees que sí parece o para nada? Podremos debatir si de verdad parecen trofeos monjes o lo que sea pero en lo que sí estaremos de acuerdo es en la belleza de este lugar. Tómate tu tiempo para explorar la zona para platicar con estas mujeres trabajadoras y para tomarte tus fotos. Si tus habilidades te lo permiten te recomiendo subir a lo alto de alguna de las piedras para que puedas disfrutar de una bonita vista panorámica de este valle. Y pues vámonos que me dejan. Acompáñenme para no perderme pero son las que saben el camino. A sólo 10 minutos de camino por este valle lleno de piedras encontramos encontramos nuestro siguiente punto a visitar la pequeña pero bonita misión jesuita de San Ignacio que data del siglo XVIII. Nosotros la encontramos cerrada así que nuestra visita en este lugar fue muy corta. Literal a menos de un minuto de camino llegamos al valle de las ranas. Aquí hay que echar a volar la imaginación para poder ver formas de ranas en estas piedras. y no sé si a mí me faltó imaginación pero así como que parecen ranas pues como que no les encontré la forma. La verdad es que yo pude ver sólo una rana. ¿Tú qué dices? ¿Parece rana o no? El siguiente lugar a visitar se encuentra muy cerca a unos 500 metros de distancia. Y llegamos a la última parada del recorrido que es el Valle de los Hongos igual que nosotros para poder ver estos hongos necesitan buena imaginación. Aquí sí es fácil poderle encontrar forma de hongos a estas piedras aunque a mí lo que más me intriga es cómo es que estas piedras tan grandes quedaron posicionadas de esta forma. Por cierto por una propina estos profesionales fotógrafos tarahumaras te convierten en segundos en el auténtico pípila cargando esta inmensa piedra en tu espalda. Después de todo resultó que esta no fue la última visita sino que nos quedaba pendiente un lugar más. Si ya vimos la cueva de Doña Petra ahora toca ver la llamada Cueva de Sebastián aunque nunca vimos al tal Sebastián sino más bien muchas artesanías. A diferencia de la Cueva de Petra esta cueva parece tener múltiples habitaciones lo malo fue que no pudimos entrar a ninguna sino que solo las observamos desde afuera. aunque era momento de regresar a Krill porque este tour oficialmente terminó aquí le pregunté al guía qué más podía hacer por la tarde y me propuso la opción de las aguas termales de Recoguata convencí de ir a dos de mis compañeras del tour y así fue como empezó esta nueva aventura. En el siguiente capítulo ya vi la vista de la barranca se ve muy bien miren vamos a bajar hasta allá hasta donde se ve el río que ni se alcanza a ver pero bueno hasta allá vamos llegamos al río está súper chido aquí entonces estás aquí en un agua súper rica con una vista súper padre tienen que venir aquí vale mucho mucho la pena chau